Ok, este es el video número 201 del curso de FastAPI. Vale, entonces nos concentraremos a partir de este video en la sección en los tutoriales relacionados con texting de pruebas. Listo, presionamos ahí encima, podemos cerrar estas dos pestañas, detener el servidor, ocultar el panel de terminal con CTRL-J. ¿Qué tan extensa es esta sección? Vaya que es extensa. Ok, entonces aprenderemos acerca de realizar pruebas sobre el código de FastAPI. Está el uso del TextClient, está separar las pruebas, es otro tópico ahí. Aquí, un ejemplo extendido de cómo realizar pruebas sobre, por ejemplo, las rutas, sobre las operaciones de ruta. ¿Qué otro tema hay por aquí relevante? Bueno, está la sección de ejecución. Empezamos con Texting. Gracias a Starlet, probar aplicaciones FastAPI es fácil y, digamos, ameno. Está basado en HTTPX, el cual cuenta con elementos de request. Está bien, gracias. Está en pausa, lo siento. Bueno, abrí esta página, anteriormente dije, mencioné varias características de PyTex, podemos realizar pruebas unitarias. Con HTTPX, básicamente tenemos un cliente HTTP con muchas características, compatible con Python 3. Provee soporte para operaciones asincrónicas y sincrónicas. Son las sincrónicas, estas son las asincrónicas, que provee una API. También tiene soporte para la versión 1.1 de HTTP y también para la versión 2. El proceso de instalación es fácil. If install HTTPX. Bien, entonces, importamos, hacemos la solicitud a este recurso, nos da como respuesta el código de estado 200. Aquí lo confirmamos, podemos ver el contenido, el tipo de contenido, text, HTML y el juego de caracteres es UTF-8. Mostramos, mostramos en pantalla el contenido de text, que es básicamente lo que se encuentra en esta página de ejemplo. La podemos abrir. Este contenido, o en sí el contenido HTML, observemos este fragmento, es el que se muestra aquí. Observemos, empieza a DOCTY, HTML, salto de línea, HTML, etc. Lo que se alcanza a visualizar ahí. El cliente de línea de comandos es una dependencia opcional. Ahí podemos encontrar varios recursos. Se ve bastante práctico. Volvemos aquí. Uso del TextCline. ¿Cómo es esto? Para usar TextCline necesitamos instalar HTTPX. La instalación se realiza con este comando. PIP install HTTPX. Quiero verificar si entre las dependencias que hay aquí en requirements.txt se encuentra HTTP. Al parecer eso está en orden alfabético. No se ve. HTTPX no aparece. Listo. Entonces, vamos a decir... Vamos a ir a la carpeta anterior. Creo que hasta ahí. Listo. Vamos a escribir. El comando PIP install se puede escribir en cualquier subcarpeta del proyecto. Pero, más adelante, después de ejecutar este comando, nos encargaremos de guardar esa dependencia en el archivo requirements.txt.pip install.http.x. Ahí está la instalación. A ver qué versión es. La 1.3.0. Acá... 0.0... Ah, no. Este es el PIP Package. Pero la versión de la librería se menciona por aquí. Por acá. Parece que es la 0.24.0. Entonces, esto quizás es otro paquete. Más arriba nos debe aparecer la versión que descargó. Ahí está. La 0.24.0. Limpiamos pantalla. PIP. Free. Para congelar las dependencias. Requirement.txt. Ya se incluye http.x. HTTP.core. ¿Qué más hay por acá? Y Certify. 2023.5.7. Realicemos un commit. De esta inclusión en Requirements.txt. Instalación. De la librería. HTTP. Así todo en mayúscula. No se han subido estos cambios. A ver. Ahí faltaba. Ok. Ok. Hay una sección que se llama Import Text Client. Podemos averiguar. De qué se trata. Crear un Text Client. Y a la hora de la creación. Asignar. El objeto. Fase API. Crear funciones con un nombre. Que empiece con Text. Este sería el prefijo. Es básicamente una convención de nombres. Que requiere PyText. Usar el objeto Text Client. De la misma manera. Como se utiliza HTTP. Escribir. Sentencias a ser simples. Con expresiones Python. Estándar. Ok. Que básicamente se necesitarán. Para hacer comprobaciones. Utilizando PyText. Creemos un archivo. Bueno. Previamente. Una carpeta. Aquí en el 05 Tutorial. Una carpeta que se llame. T40. Text Client. Punto. Bueno. Esta es la carpeta. Esto va a llamar Text. Text. Que es un módulo. Quería hacer aquí una aclaración. Voy a preguntarle. A ChatGPT. Le voy a preguntar. Es necesario. El archivo. Punto Py. Para un. Un módulo. En Python. Hace poco. En este curso. Hubo otro. Decía que. Esto mismo. Aquí está. En versiones antiguas. De Python. Anteriores a la versión 3.3. El archivo. Init. Era necesario. Para indicar. Que un. Directorio. Un directorio. Era un paquete de Python. Básicamente. Un contenedor de módulos. Sin embargo. A partir de la versión 3.3. Este archivo. Ya no es necesario. Para los paquetes de Python. Aunque aún. Se use ampliamente. En la comunidad de Python. Como una práctica. Recomendado. Es preferible utilizarlo. El archivo. Init. Punto Py. Se utiliza para ejecutar. Código de inicialización. Cuando se importa. Un paquete de Python. Ahí su importancia. Nosotros lo dejamos vacío. Pero es por seguir. Esta recomendación. Entonces. Este es el archivo. Creemos. El archivo de ejemplo. X01. TextClient.py Antes de avanzar. Un commit. Que diga. Empezando. Con las demostraciones. De text. De texting. Importamos. Fase API. Desde. Fase API. Punto. TextClient. Importamos. La clase. TextClient. Así está. Creamos. El objeto. Fase API. Esta es una operación de ruta. Va a la raíz. Assign. Depth. Root. Y básicamente. Retornamos. Un mensaje. Hello World. Está bien. Y podríamos agregar. La documentación. Mensaje. De bienvenida. Puede ser. En. Formato. Jays. Un commit. Los commits deben ser granulares. Medidas pequeñas. Para que sean fácilmente rastreables. Listo. Operación. De ruta. Para. Acceder. Al inicio. De la API. Por así decir. Al home. Creemos. Un cliente. TextClient. Un objeto. De esa clase. Y observemos. Que ahí. Se le está pasando. Como argumento. El app. El objeto. Fast API. Viaje. Entonces. La convención de nombres. Sería. Text. Read. Main. Se refiere. A este. Esto acá. Debió quedar como. Read. Main. Entonces. Es el nombre. De la función. Precedida. Por la palabra. Text. Respond. Client. Punto. Get. Básicamente. Estamos consultando. Estamos accediendo. A esta operación. De ruta. Verificamos. Varias cosas. Hacemos. Assert. Del response. Accedemos. Al atributo. Status code. Y verificamos. Que sea. 200. Otro. Assert. Es. Acceder al JSON. Y verificar. Que sea igual. A esta cadena. Es decir. Que. Lo que retorna. La función. Sea igual a esto. Es básicamente. La forma. De interpretarlo. Agregaré. Aquí. Documentación. Listo. Así está bien. Un commit. Que diga. Aquí. Validación. No. Texting. Para la ruta. De inicio. Ok. Nótese que. Las funciones. Para el testing. Son normales. Tienen depth. Si. Y. No tienen. Assigned depth. Y la llamada. Al cliente. Son. También. Llamadas normales. No se utiliza. Await. Por ejemplo. Aquí. No es necesario. Esto permite. Utilizar. PyTex. Directamente. Sin. Complicaciones. También. Podríamos usar. From. Starlet. Punto. Client. E importar. La clase. Text. Client. El mismo. Fase. Api. Prove. El. Digamos. El mismo. Elemento. Pero. Sencillamente. Se ha dejado. Dentro. Dentro. Del mismo. Paquete. De. Fase. API. Pero. Viene. Directamente. Desde. Starlet. Un tip. Si queremos. Llamar. Funciones. Asincrónicas. En las pruebas. Aparte. De enviar. Solicitudes. A las aplicaciones. Fase. API. Hay que. Echar un vistazo. A las pruebas. Asincrónicas. Es un tutorial. Avanzado. Por ejemplo. Eso puede servir. Para hacer. Acceso. Asincrónico. A una base. De datos. Listo. Entonces. Yo creo que. Podríamos dejar. Hasta aquí. Y continuar. En el siguiente. Video. Hasta.